Porque I'm free Pero desde que entramos nos cruzamos con Clara Y nos dice Pepo y Minda Suerte en cena un poco Los guardia y eso, pero bueno Nadia, ¿en qué andas? Si no, se me escapa Ah, que viste, así hay que andar me parece Me cuida mucho nomás ella ¿En qué andan los dos? ¿Estabas de reposo? Nadia, contaste anoche que ya estabas súper bien Ya con el alta definitivo Sí, bueno, los primeros tiempos Sí, fue reposo absoluto Costó muchísimo porque suspender los shows fue difícil La gente quería que me vaya igual nomás Mismo ese día que yo me operé Tenía un compromiso y tipo No, que venga así igual Pero le dice, está con suero Y todo eso porque me estaban preparando para la operación Igual nomás que venga Pero bueno, en ese tiempo la gente no sabía Después ya comprendió un poquito más Porque mucha gente no sabe Que a mí me hicieron tipo una cesárea Sí Era que a mí me cortaron Y bueno, no podía ni pararme así recta Mucho tiempo Eso fue doloroso Eso le fortalece eso a la pareja ¿Verdad? Es algo que no todos viven Y es algo que le une O sea, a ver, estuvo a tu lado Ni un minuto se habrá separado Entonces, si así están normalmente ¿Verdad? ¿Vos, parecita, cuando estabas enfermita Te habrás cuidado? ¿Le fortalece eso a la pareja? Sí La verdad que sí Él dormía en la cama del hospital Pero donde yo estaba Ahí al lado mío En la cama Abel es ahí al lado tuyo De lo chiquitito Sí Lo entramos ahí Una hora lo que tuve que dejarle Un martes Porque tuve que hacer un show rapidito Y le tuve que dejar una hora Porque no podía llevar su cama ¿Verdad? Pero después ya vino otra vez Pero sí Quisiera recordar Por favor Se presentó ayer en el Baila Conmigo a Paraguay Había tuiteado a Nadia Que estaba muy nostálgica Quería volver al Bailando Volvió Volvió de la siguiente manera Presentó su tema Con Abel Un tema que pide mucho a la gente Nadia Le gusta a la gente Sí, la verdad que sí Está empezando a sonar Es un tema Es un ¿Cómo se llama? Un romantic style Del reggaetón Un reggaetón romántico ¿Escribiste vos el tema, Abel? No ¿Es un cover? Pregunto porque No es un cover Es un tema Que escribió Julián Ah, ya Porque no Estábamos mirando Justamente anoche Con mi novio Y me decía Qué buen tema Y no es un cover O sea, ¿quién habrá escrito? Y por el estilo Pensamos que lo escribió Abel Pero bueno Julián también suele escribir Temas muy buenos Sí, Julián realmente Creo que todos los temas Tipo si yo escribo algo Él siempre le pone su toque Porque sabe lo que hace Como decir Tiene temas Así que No podés creer Así Grandes temas Bueno ¿A quién le escribió? No sabemos ahora Porque siempre nos dicen No te puedo olvidar Ustedes le escribieron eso ¿A quién? Pero nosotros no escribimos eso Pero bueno Está lindo Está muy lindo el tema Me gusta que lo hagan juntos Pero se van a separar ¿De vez en cuando? ¿O van a cantar juntos siempre ahora? Y hacemos combos Ya a la gente Ya creo que se acostumbró Claro Hacemos los shows juntos Y pocos shows por separado Pero casi todos Desde que empezamos a estar juntos Todos los shows son juntos Hace su show Luego yo O si no es un combo Tipo Tiene una costumbre esto O sea Una abuela para lanzar el tema Y que tenga más Más éxito Pero en este caso La realidad supera a la ficción Nosotros siempre dijimos eso Pero no nos creían En ese momento No, no, no Todo era No Era medio que Se negaban a aceptar Era complicado Porque cuando yo decía No, no Somos novios Sí son Sí son Y cuando decía Sí son No, no Es mentira Claro ¿Cierto? Así fue Simpático fue Bueno, nadie a ver